¿Cómo cambiar el correo de Supercell ID en Brawl Stars? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Si por alguna razón quieres hacer este cambio, hoy te voy a mostrar los pasos a seguir. Lo primero que debes hacer es ingresar en tu sesión de Brawl Stars y pulsa en las tres rayitas que ves en la parte superior. Te despliega este menú de opciones. Ingresa en Ajustes. Y de estas opciones, allí abajo selecciona Supercell ID. Ahora te muestra tu perfil. Pulsa en el ícono del engranaje para más ajustes. Aquí ya podemos ver la opción que necesitamos. Cambiar email. Toca allí. Te enviará un código a tu correo. Cópialo y pégalo. Y continúa con el proceso de cambio de correo de Supercell ID en Brawl Stars. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.